¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Ro. Bienvenidos una vez más a mi canal Lalo Ro en... Amigos, me vine toda la Semana Santa a Mezquití Jalisco y les quiero mostrar todo lo que se vivió en este padrísimo pueblo. La procesión del silencio, una charreada y también el sábado de gloria. Vamos a ver este video. La procesión del silencio La procesión del silencio La procesión del silencio La ciudad de México Un momentito, está bien preocupado. Amarrando el viejo, estirando, estirando, estirando. Y ahí lo tenemos. Amarrando bonito el viejo, estirando el salaroso. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ya está el viejo, listo, se abre la puerta. Un toro que se resiste. Ahora sí lo tengo suyo, un perado. Agárrese el amigo con ese maravoso. Blanco el toro, con ganas de bajárselo. Con los cuerpos y el viejo y el acerbollado, áganme amigo, agárrense pelado, Martín Martínez, ahí lo tenemos. Ponemos en el cuerpo para trabajar este pistón, con el lazo cabecera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.